¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta mañana maravillosa en la cual estaremos hablando sobre, híjole, qué tema, consecuencias de la falta de sexo en la pareja o en el matrimonio. Así que por eso le digo que a esta hora ya en este canal ustedes tienen el lugar correcto. Espero que su mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la frase del día. ¡Gracias!